A golpe de propaganda, el Partido Demócrata ha logrado captar la preferencia de la mayoría de los votantes latinos. Pero ahora dicen que muchos de los valores que promueve el Partido Republicano están más alineados con los conceptos morales y familiares de los hispanos. Somos republicanos y no lo sabemos. Esa frase de la gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, encierra una gran verdad que muchos se niegan a aceptar. El ala más conservadora del Partido Republicano tiene una base profundamente religiosa, se opone al aborto y a los matrimonios homosexuales. También dicen que defienden el mismo espíritu emprendedor con que llegan los inmigrantes de Latinoamérica dispuestos a abrirse camino a golpe de trabajo sin depender de un gobierno intromisor. ¡Caramba! ¡Qué coincidencia con los valores de la mayoría de los países de Latinoamérica! Entonces, ¿por qué apoyan los hispanos masivamente a los demócratas? ¿Es que aún no saben que son republicanos? Quizás un día se den cuenta, como lo hizo la gobernadora Martínez. ¿Será que usted es uno de ellos?